hey qué tal gente de youtube vamos a seguir en un nuevo vídeo para el canal de gta by city como sabrán en el vídeo anterior de gta by city hicimos la misión encuentro naval en una misión encargada por los cubanos en la cual tuvimos que ir a una junta de los sharks con los haitianos donde teníamos que recoger un par de paquetes los cuales tenían ellos en una isla en la cual también pudimos ver la muerte de rico literal el haitiano este que bueno no el haitiano sino que el cubano que nos pidió que lo lleváramos y que no dejaron él el barco sin agujeros aunque bueno bueno una misión igualmente en la que terminamos acabando con cuatro estrellas donde fijaron el auto de escape inutilizable y bueno tuve que llegar aquí corriendo corriendo al al café rovina para dejar los paquetes ahí con suerte llegué a llegar a este lugar aunque igualmente me llegué a sorprender de eso aunque bueno bueno no lo voy a ir más del tema del día de hoy y vamos a la misión del día de hoy ah no hay que hacer las misiones de la banda hoy bien pero bueno creo que el día de hoy vamos a hacer solo las misiones de los haitianos aunque bueno ya digo que aquí no tenemos que hacer eso hasta aunque dijimos que íbamos a hacer las de ken paul pero bueno vamos a hacer las misiones para los haitianos las cuales nos la encarga la tía paulet que así se llama esta persona que es parte de los haitianos así que bueno vamos a las misiones de los haitianos y bueno ya estamos ya hemos llegado al lugar ahí está y acá tenemos también una m4 que bueno por lo menos ahí tenemos munición me sirve ahora bueno vamos a la misión del día de hoy poción mágica eso de qué va esta misión wow o no me acuerdo de ello come in my dear and rest your soul you must be the big bad man the granddaddy been chatting about tell me things about you you know when he visits and about the others who wait for you now we are dead from long time but you i wouldn't want to be in your seat i got a message out here la tía paulet como tiene que ver con el vudu o algo así tiene que ver con algo con el vudu o sea es o sea tiene que ver con el vudu sabe hacer como unas cosas que hacen que nuestro personaje haga cosas que están en contra de los cubanos todo el vudu o sea es que no queremos matar de los cubanos por qué no tenemos la mitad de los cubanos si nos pasa de los cubanos su gente quiere atacar de los cubanos cubanos mas sudó Ok, eso suena como que hipnotizado o por lo menos bajo el control de alguien. Los cuales están acercando a nuestros fonditos, ve y consíguelos antes de que ellos lo hagan. Ok, vamos a aceptar estas a radio por el copyright y no sé a dónde carajo que yo. Vamos a llegar acá al lugar. Pobre que hayan otras cuatro estrellas porque ahí me mato eh. En serio, ¿por qué dividir las esas? A ver, el paquete fue tres. ¿Se hay? Ay, no me. Fíjese, no me jodas. Unas cuatro estrellas. No. Acá me van. El horno. Así. Y este auto ya casi que tiene. Mira, después me persigue el FBI, ese tipo que ya está. Con más jodidas y deja de chocarme. Ahí sí, el FBI, maldito sea. No, 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 no. Deja, deja. Otra vez tengo que hacer esta corrida. Literal, ahora son cinco estrellas, no cuatro. Nada, cuatro no sirve de nada. Ok. Y me quise. Y ahí, y a mi casa. Ok, tengo que tratar de correr rápido. Aquí. Vamos, mientras. Fuera. Aquí hay aquí. Fuera. Ahí, ahí hay aquí. Lo logre. Fue apunto a la dosvancia porque yo seguí 7 minutos e movie. Y ahora, fue fácil. De milagro volvió a ser eso mismo Que había hecho por la visión de los uruguanos Espero que les haya gustado este video Que por lo menos para mi ya fue bastante Bastantes persecuciones por el día de hoy Literal Porque ya la misión anterior fue una persecución Con cuatro estrellas y esta fue con cinco Literal Aquí se quedó chica la misión anterior Porque ahora fueron cinco estrellas Y ahí nos perseguí al FBI Bueno, espero que les haya gustado este video No olviden dejar un like, suscribirse y comentar Y bueno, antes que nada Recuerden compartir los videos Para que lleguen a más gente Y lleguemos a los 200 subs este año También recuerden Visitar mi canal secundario de Fortnite El cual ya tiene siete suscriptores Ya tiene siete suscriptores en ese canal La verdad estoy teniendo un buen progreso por el momento También recuerden Bueno, ya no sé que recuerden también La verdad Bueno, espero que solo vea mi canal secundario de Fortnite Si lo quieren pasar a ver Lo pasen a ver Igualmente ya estoy empezando a subir contenido ahí Y bueno, que también compartan los videos Para llegar a los 200 en este canal Ahora bueno, sin nada más que decir Vamos por los saludos del video anterior ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!